Siempre soñé El abuelo decía que el oro no te compre a ti Sin distinguir colores, credos o razas Todos esclavos de saciar la codicia Falsos dioses que ordenan muerte por más riquezas Todo el oro no te hará matar Hombres que mancharon sus espadas Oro que no les sirvió de nada Falsos dioses codiciosos nos moldearon a su antojo Hombres empujados a la guerra Falsas ilusiones por la fuerza Pero el oro no es eterno Las preguntas siguen dentro Sabio es quien despierta al tiempo Música Música Hombres que mancharon sus espadas Oro que no les sirvió de nada Falsos dioses codiciosos nos moldearon a su antojo Hombres empujados a su antojo Hombres empujados a la guerra Falsas ilusiones por la fuerza Pero el oro no es eterno Pero el oro no es eterno Las preguntas siguen dentro Sabio es quien despierta al tiempo Siempre soñé la historia que me contaron Falsas ilusiones por la fuerza Falsas ilusiones por la fuerza